El Gobierno de Gibraltar ha indicado que se ha detectado un ligero velo fuera de la segunda barrera de contención contra los vertidos del buque, pero todo indica que la cantidad sigue siendo significativamente reducida, con lo que aseguran que la estrategia de contención desplegada en torno al OS 35 continúa progresando adecuadamente tras los vertidos detectados y su alcance en las playas del Peñón y de la línea. En cualquier caso, varias embarcaciones de servicio han trabajado para contener el vertido dentro de la segunda barrera y lanchas con barreras absorbentes están operativas para hacer frente a cualquier contingencia. Mientras, los operarios siguen limpiando el buque de todo material que pueda contaminar y han sido descargados ya en tierra cinco costales llenos de productos químicos y otros residuos domésticos que fueron recogidos el pasado miércoles de la nave sin estrada. También en tierra, los esfuerzos de limpieza de los vestigios de los vertidos se han centrado en Sandy Bay, Little Bay y Camp Bay. Así, los glóbulos de petróleo encontrados en Sandy Bay se han limpiado, aunque queden algunos restos de petróleo en los espigones exteriores. Finalmente, el Ejecutivo Gibraltareño matiza que una parte de la costa de Little Bay será acordonada al público, ya que todavía hay una cantidad considerable de rocas cubiertas de petróleo, y la barrera colocada en Catalan Bay se ha acordado para mitigar las posibilidades de que la barrera llegue a la costa si el tiempo empeora durante el fin de semana.